Vamos a otras cosas, vamos en vivo contigo, Marco Antonio Sánchez, reportero de NMAS. Te encuentras en Eje 6 Sur. ¿Qué nos tienes? Adelante, te escuchamos, Marc. Gracias, Aïd. Te saludo con gusto aquí desde Eje 6 Sur y Calzada de Tlalpan. Unos metros antes de tomar este bajo puente sobre el Eje 6 Sur, tenemos lamentablemente pues esta situación, un trailer de una empresa de refrescos que bueno, tiró 10 contenedores de mil litros. En ellos, pues según nos comentan los elementos del heroico Cuerpo de Bomberos, había una combinación de desperdicios de agua, de glucosa y de otras sustancias muy resbalosas, por cierto, que bueno, se regaron gran parte de ellas aquí sobre la carpeta asfáltica, toda vez que bueno, cayeron de la parte alta del contenedor de este trailer, que pues muy tranquilamente luego de esto intentó darse a la fuga, es detenido unas cuadras más adelante por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en este momento, como vemos aquí en las imágenes de Uriel Muñoz, están subiendo ya contenedores pues a un vehículo, un vehículo pequeño, obviamente no van a caber aquí, va a ser necesario traer pues más vehículos para que puedan retirar estos contenedores y que los elementos de bomberos puedan hacer el lavado de la carpeta asfáltica porque pues es una verdadera resbaladilla aquí, el eje 6 sur y esto pudiera generar sin duda pues un accidente. Los carriles del bloque derecho, es decir, los carriles del costado sur del eje 6 sur están cerrados en este momento, hay que tomar como alternativa los carriles del otro lado, del lado izquierdo, más adelante se unen y no habrá mayores complicaciones pues para circular de momento, lo que sí es que hay mucha carga, pero un poco de calma, pasado este punto, la circulación no tiene mayores complicaciones. Marc, muchísimas gracias, vemos en estas imágenes en vivo cómo siguen trabajando los equipos de emergencia y bomberos, estaremos muy atentos a esto que ocurre en las calles de la Ciudad de México, gracias Marc.